Un día nos viste envasear, he venido con tu padre y a ti he venido a escuchar a ti mi mamá. Papilito, que en mi entonces estaba bordado, metido y junco se enfrió. Una sombra blanco será una sombra, lo mismo que yo. Vamos a Ucrania a todos. Nos vamos todos para allá. All going. Desde que se fue Ucrania, triste vivo yo. Camino a mi yo. Se bien me doy, desde que se fue, nunca me voy. Seguiré en tus pasos, 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 nunca me voy.